¿Cuál es la realidad que espera a esta gente en los Estados Unidos? Bueno, ya hemos esperado, por muchos años hemos estado en un momento migratorio, ya ha pasado de gobiernos y no se ha resuelto la situación migratoria para más de 12 personajes documentados y creemos que ese es el tiempo. Por eso, bueno, me repito, el FAMO Francisco va a crear la diferencia, porque es la esperanza que tenemos nosotros, vamos a ver la consciencia y los corazones, además es un líder mundial que verdaderamente está produciendo grandes hechos positivos para la comunidad y sobre todo el apoyo que la Iglesia Católica ha tenido. Ha habido mucho sufrimiento, porque ha habido muchas deportaciones de familias, separación de hijos, padres, etc. ¿Qué es lo que nosotros queremos para llevar un alivio a todas estas familias, porque la mayoría de ellas son católicas? Esto en cuanto a, desde una perspectiva de gobierno, pero ¿cuál sería esa invitación suya, personalizada, a cada una de las personas que nos están viendo en estos momentos y de los que estamos participando en este noticiero, para poder colaborar a esta crisis que se está viviendo, no solamente de inmigración aquí, en Latinoamérica y en América del Norte, sino también en todo el mundo, como el caso de los hijos. Claro, yo creo que debemos ser muy solidarios, muy humildos, sobre todo yo les pido a todos ustedes que oren, porque eso en realidad es como la situación que estamos viviendo en Estados Unidos y la crisis humanitaria de muchos niños que han pasado de aquí a Estados Unidos lo está viviendo ahora Europa por nuestros recubriados siglos. Veremos que orar, yo les pido a ustedes que por favor hagan vigilias, participen. Este evento, por ejemplo, es para pedir solidaridad para los índices, para todos los inmigrantes, igualmente para trabajar por la paz y devolverle a Cristo a Honduras, para que toda nuestra gente vive en paz, haya grandes proyecciones de esperanza y que vivamos nosotros en la prosperidad espiritual que es lo que necesitamos y volver a esos valores tan importantes. Y así yo creo que vamos a evitar tanta violencia y tantos problemas que tenemos nosotros de crimen aquí, y sobre todo de partidas aquí en Honduras, en un país tan hermoso y campeño. Así que yo les pido a orar y acompáñenos en este gran encuentro que vamos a realizar este sábado en Expocentro de San Pedro. Espero a todos ustedes de corazón y vamos a estar orando con ustedes. Gracias padre por habernos dedicado a los minutos, que sabemos que tiene una agenda bastante apretada en este Porto Viaje de Honduras. Deseamos el mejor de los éxitos y reiteramos la invitación a todos los soberanos que estaban a participar. San Pedro, pues gracias a Dios, cada vez está más cerca por las facilidades de las carreteras, así que quedamos todos cordialmente invitados a participar y realmente pues serían muchísimos los beneficios que podríamos recibir no solo para nosotros, sino para un familiar que esté atravesando por una situación difícil. Todos quedan invitados. Bueno, muchas gracias.